¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, que hayan tenido una bonita noche Bueno, estamos aquí, estamos aquí para probar el nuevo dominio que salió en la actualización 1.2 El dominio en el cual vas a poder encontrar los nuevos artefactos de agua y de hielo también No lo he chequeado, quería mostrarlo por primera vez probándolo, reaccionando a ver cómo está Segundo, lo que recuerdo que les había hablado en unas filtraciones hace algunos videos que el suelo va a cambiar Va a estar cambiando, podrá estar congelado y va a hacer que te congeles más rápido Pidiendo fuego, electro, geo, ahorita vamos a poner uno de geo y anemo Ok, como no tengo idea de qué va, los voy a llevar variaditos A lo mejor voy a quitar a Venti para ponerme al healer, al support y ya está Vamos a ver, ¿qué tal nos va así? Les digo, es la primera vez que lo pruebo, quería probarlo con ustedes a ver qué tal A ver qué personajes terminan siendo buenos Vamos a empezar, activamos esta madre Ok, los maguitos de escudo Le rompemos esta madre ahorita, los curamos de paso con Inguan Aguas, 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 aguas Uy, uy, ok, ok, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado Bueno, las zonas van cambiando Ya me di cuenta, las zonas van cambiando Hay que evitar que la zona no está congelada Si nos estamos congelando, supongo que vamos a tener que ir acá Miniguan está para la mierda Empezamos, empezamos muy mal Pero bueno, ahorita se arregla Esto está easy, esto está easy señores Solamente hay dos, solamente hay dos Solamente hay dos enemigos, en serio Muy sencillo entonces Pero por qué pedía A ver No creo que haya dos, me imagino que es como los otros dominios Que terminas con estos y los lo va a invocar otros Bueno, necesito revivir a Ningguan Ahí está Vamos a agarrar un escudito Ahí está Y a ver si ultiamos con Ningguan Muere conchi su madre Se muere el perro ¿Qué? Espérame, espérame, espérame Déjame tulteo, déjame tulteo papá Déjame tulteo papá Uy, no tengo muro para pasar por él Pero no hay pedo Se lo ponemos Ajá, ajá Uy, me lo rompió Espérame, no me lo rompas Que es para mi ulti Ahí está No me lo rompo What the fuck A ver, a ver, a ver Me canceló la animación de la ulti Justo presioné la ulti Y me canceló la animación Eso no puede pasar Supone que es No sé qué pasó ahí Pero bueno Ningguan rip A ver, otra rip La voy a curar What the fuck Pero por... ¿Por qué murió? Ok, ok, ok Está sencillo nada más que me... Me tronqué En caso de lo que obtuvimos Uy, ok Perfecto Ahorita al final vemos Vemos qué nos salió Y qué es bueno Bueno, vamos nuevamente Aquí la pareja de oro La pareja de oro Lo que es el Benito El Benito y el Diluc Van a brillar muy bien aquí Algo de Electro Para hacer reacciones Y también obviamente La cristalización Para tener ahí un margen De error Ahí con los escuditos Una Chanlin Vendría muy bien De hecho Todos los que tienen Chanlin Pues la pueden usar Y puede brillar muchísimo Xinjiang Me gustaría llevarla Podría funcionar también muy bien Pero pues no la tengo Un Son Lee Un Son Lee Un Son Lee Un Son Lee sobre todo Ahí por los ataques Del churro acorazado Podría funcionar también muy bien Los que tienen ahí a Son Lee Le pueden sacar también mucho provecho Aquí al dominio Sobre todo ahí con las Con la cristalización Pero bueno Yo mi Son Lee No lo tengo leveleado Me estaba preguntando ¿Por qué ya no hacía tanto daño Con Bennett? Con la ulti Y ya sé por qué No le había cambiado El arma Así que técnicamente Estaba dando un bono Pues muy pobre Muy pobre de daño Ahora sí Vamos ahora Como tiene que ser Ahora sí Venga de ahí Venga de ahí Listo Vamos a ver nada más Cristalización rapidito Para tenernos ahí Ahora sí Hacemos daño con gusto Más cristalización Para tenerlo ahí a la mano Nada más cuidado Ya nos chingamos al mago Vamos a chingamos al mago Que está jodiendo ahí mucho Ok Listo Está el pinche maguito Ahí está Vámonos Vámonos papá Más cristalización Aguas Aguas Listo Ahí Esa ulti la jodí Porque no la tiré No la tiré correctamente No la tiré con el pilar Así que la jodí un poquito Pero vamos a curarnos ahí Con Bennett Hace cristalitos Cristalitos Ahí está Así Oh Joder Están los cristalitos Ya tenemos ulti con Bennett Tiramos el cuervo ahora Listo Perfecto Ultiamos No tengo ulti No tengo ulti Ahí tengo ulti Vamos a romperle aquí el juguito A ver papá Véngase Véngase Ah Estoy muriendo Qué imbécil Qué imbécil Estaba muriendo por Por el congelamiento Ven lo que les digo Que Te concentras a veces mucho en la batalla Oye que se te olvida lo de Lo del congelamiento Estaba muriendo Ok Ok listo 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 Bueno ya mejor Ya mejor Ya mejor Pues bueno esta es Esta es la run Esta es la run Si importante Importante llevar ahí Un daño electro También obviamente El daño pyro Super importante Para bajarle ahí El escudo Los escudos También puedes llevarte Puedes llevar electro Puedes llevar también un geo Para el tema de generar Cristales para tus propios escudos Y aguantar un poquito más Vamos ahora con lo sabroso Para ver Si tuvimos suerte En la casa de De artefactos Vamos a ver Broche obrado Probabilidad de crítico Ataque Recarga de energía Ok no está mal De hecho De hecho no está mal Se me hace raro Que haya tenido yo tanta suerte Está bien Si me hubiera gustado Que tuviera ahí daño crítico O ataque de primera Pero también la recarga de energía Suele venir bien con él Así que me lo voy a poner Me lo voy a poner Porque a él también le hace Mucha falta el daño a aero Está más o menos Pero bueno Lo voy a guardar Por si las dudas Por si no tengo uno mejor Bueno vamos a ver Vamos a ver ahora Las plumitas Maestría elemental Ataque defensa Nada Maestría elemental Recarga de energía De defensa Pues no Nope Nope Terroría crítico Daño crítico No joder Joder Siempre hay un stat Que me caga el artefacto Siempre hay un stat Que me caga el artefacto Pero bueno Lo voy a conservar No tengo uno mejor Maestría elemental Defensa Ataque A ver las copitas Copitas Bueno año Nemo Probabilidad de crítico Maestría elemental Vida Neh Neh Chingada madre Coronitas Coronitas Por favor Por favor Díganme que me salió algo bueno Coronas Coronas Vida Defensa Vida Defensa Carajo Ataque Y también Díganme Tuvieron suerte Que tal su cacería de artefactos Espero les haya ido mejor que a mí Porque a mí me fue del asco Y bueno que tengan un excelente día Recuerda suscribirte si no lo has hecho Comentar Dejar tu like Todo eso ayuda muchísimo el canal Y bueno Hasta la próxima Bye